A ver, el regalo viene porque nosotros echamos la solicitud para participar hace ya, pues al principio de la temporada. Hay que echar una solicitud para participar aquí. Sí, hay que escribir a internet. Y en internet la he echado. En el internet. Ah, los que no sois yo, tenéis que hacer algo para venir. Evidentemente, sí. Y entonces pensábamos que a lo mejor en unos meses nos van a invitar, temporada de Navidad, etc. Y como mi madre es maestra y estaba realizando una cosa que me llamó la atención, porque no sabíamos todavía del engaño de Berto, que no es experto en frutos secos. Ah, mira. Bueno, bueno. Toma, toma. Pero sí soy copresentador. Claro, bueno. Pero es que los niños de mi madre prepararon un regalo con toda la ilusión al más grande experto de frutos secos. Mira, toma, toma, toma. Encima. Toma, toma, toma. Es un regalo que viene de otro país. A ver. O sea, mira, mira. Son, o... ¿Qué han hecho? Son como... Te cuesta definirlo, ¿no? Sí, me cuesta... A la vez me he emocionado y no sé muy bien lo que es. ¿Por eso fuera de temporada? Claro, es un Belén. Por eso decía fuera de temporada. Es una figurita de Belén. Claro, es un... Hecho de cacahuetes. Hecho con cacahuetes. Por niños italianos, ¿eh? Pues yo soy italiana y me iba de trabajar en Italia. Entonces viene de Italia. Ya, pero bueno, todo esto... Mira. Es precioso. Mira, te digo una cosa, Berto. Por una música... Es muy bonito y me hace mucho daño. Por una música. A ver. Ven, Berto, ven. Ven aquí, ven. Berto, ven, ven, ven. Le he pedido al técnico que ponga una música que pudiera subrayar este momento. Toma, este es para ti. Tú no has hecho llorar a niños. Te lo puedes quedar tranquilo. Maravilloso. Lo voy a poner en mi pesebre el año que viene. El año que viene, no. Este año. ¿No? Polo cuando quieras. Vale, vale. Es tu pesebre. Y es tu vida. Si este regalo, hecho por niños italianos, como homenaje a lo que ellos en su cabeza y en su corazón, en su corazón, tienen como imagen tuya, no te hace recapacitar y volver a ser el referente del fruto seco mundial. ¿Tú no tienes corazón? Tú tienes un anacardo ahí. ¿Cómo crees que funciona esto? O sea, yo de repente digo, soy el referente y ya lo soy. Sí, sí, sí. Vale, soy el referente. ¿Soy otra vez? ¿Recuperas tu cetro? No, no. Pero no, 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 no. No por mí. No por ti. No por vosotros. Que no tenéis ilusión ya y que sois unos cínicos. No, no. Lo hago por esos niños italianos. No por esos niños italianos que no conocemos de nada, pero que ahora están llorando, mirando cáscaras vacías de cacahuetes y pensando, ¿quién nos robó a nuestro Dios? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado? Sí. ¿Lo puedes decir en italiano? Para si ellos lo pueden escuchar. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿De abril?